Bueno, ustedes me están escuchando hoy viernes a las 19, pero les tengo que reconocer que viernes a las 19 estamos haciendo en este preciso momento un acto en Puerto Madre, con lo cual, con estos temas de la física mecánica, que en el mismo lugar, en el mismo tiempo los objetos no pueden, bueno, estoy en Puerto Madre. Entonces grabamos este programa, hoy es miércoles, miércoles al mediodía, y le pedí a Iscovich, hola Iscovich, porque nos había quedado pendiente el tema de la inflación, y le pedí a Pimpi Colombo, que hoy me está acompañando para reflexionar sobre este tema, porque es un tema extremadamente complejo. Y como es extremadamente complejo, y las frases tienen que ser lo suficientemente cortas porque vamos a transitar por distintos conceptos, y entonces se haría un programa extremadamente denso, Pimpi. Vamos a hacer también un programa con cierta música, como para que cuando escuchamos las canciones nos relajamos, decimos, a ver, ¿qué están diciendo? Porque este tema de la inflación en un país como el nuestro es un tema extremadamente difícil, y a veces se ponen definiciones muy sencillas para que las piezas del rompecabezas se encastren, pero claro, forzamos el armado del rompecabezas como un chico de cuatro años, cuando no le entran las piezas, empieza a los golpes, y dice, ay, que no va acá, y lo golpea. Y lo cierra, y está cerrando. Y bueno, no funciona, porque en realidad son esas explicaciones mágicas que no incluyen el conjunto de nuestra sociedad y de los actores que interactúan, y entonces después volvemos a otras soluciones o explicaciones mágicas para un proceso muy complejo. Por ejemplo, los formadores de precios. ¿Por qué los formadores de precios? Y no entendemos de qué estamos hablando. ¿Qué son los formadores de precios? El pibe que me vende un choripán en la puerta de la cancha y está solo y te pone el chori a 120, 150, de acuerdo a si ganó o perdió el equipo, si salís contento, no salís contento. Tonterías. Entonces me parece que lo mejor es que vayamos desgranando porque el peronismo construyó un marco teórico sobre la inflación en la Argentina. Y lo tuvimos que construir porque los economistas del peronismo pagamos con sangre el habernos equivocado. No sé qué otro espacio político en la Argentina puede decir lo que yo estoy diciendo. Los economistas del peronismo, cuando nos equivocamos, lo pagamos con sangre. Y con esa sangre nos olvidó, nos generó, nos obligó a reflexionar y desde un humilde lugar, un humilde espacio, vamos a aportar lo que nosotros entendemos que es cierta síntesis de esta construcción teórica del peronismo. Vos sabés, Pipi, que algunos de los que no son nuestros piensan que los economistas del peronismo solo nos manejamos por tradición oral. Casi que somos ágrafos. No somos capaces de sistematizar nuestros pensamientos, no somos capaces de transmitirlos con la escritura. Y la verdad que no es así. Grandes maestros ha tenido la escuela del pensamiento económico peronista. A mí me tocó conocer personalmente a muchos de esos grandes, ya no los tengo, los extraño enormemente, como Eduardo Setti, Eduardo Curia, Daniel Carboneto. Esta misma semana, o la semana anterior, hubo un debate en la Comisión de Economía del Partido Justicialista. De estos debates, que si bien somos veteranos también se sigue por WhatsApp, y una compañera muy querida por mí dijo, lo tenemos que volver a leer a Curia. Lo tenemos que volver a leer al maestro Curia. Y imaginate que a mí me tocó trabajar con él, debatir, reflexionar, también con Carboneto, también con... Grandes formadores de escuelas del pensamiento económico peronista. Y que los extraño horrores, porque en esta etapa sería maravilloso, como sería maravilloso tener un Leonardo Fabio. Y no tenemos un Leonardo Fabio. Entonces la estética del peronismo hoy nos expresa de esa forma magnánima que se expresaba cuando... El que se expresaba era Leonardo. Pero tenemos que buscarlos. Y en los economistas, bueno, estamos nosotros, que somos continuadores de esas escuelas. Y yo le digo con humildad al resto de las que nos acompañan en el gobierno que no subestimen la construcción del pensamiento en términos teóricos del peronismo, porque es muy rico y sobre todo porque nos los ganamos en la práctica. Y en la práctica, cuando nos equivocamos, corrió nuestra sangre. Dicho esto, yo te pediría, Skovich, a ver cómo podemos encuadrar las reflexiones alrededor de la inflación desde el pensamiento peronista. Sí, pareciera, a raíz de esto que estabas diciendo, que a veces resulta, justamente, desde el punto de vista teórico, más fácil tomar, te diría casi dogmáticamente, alguna de las escuelas de afuera, ¿no? Ya sea la escuela clásica, o la escuela, digamos, estructuralista, o la escuela marxista, digamos, tomar esas categorías que de ninguna manera, digo yo, no hay que despreciarlas, pero sí hay que incorporarlas, lo que nos sirva, en un marco de pensamiento nacional, ¿no? Porque si no, estamos tomando cosas afuera. Y romper, en consecuencia, esa dicotomía que hay. Porque con el tema de la inflación, pareciera que es un boca-riber, entre la inflación es por la emisión monetaria, ¿no? Como te dicen los, bueno, que ahora algunos gustan llamarse libertarios, neoliberales, o lo que sea, o la inflación es por el tema de los formadores de precios, te dicen desde, digamos, más desde la izquierda, si querés, o de sectores progresistas. Y no es un boca-riber, y no es un boca-riber. Es, o el origen monetario de la inflación, existe eso, no, digamos, más allá de las ideas que uno tenga, eso es innegable. El tema es, existe cómo y cuándo. Los monetaristas dicen que existe siempre y en todo lugar. Y eso es cierto, pero es cierto, solamente en el largo plazo, en el corto plazo no es así. En el corto plazo entran otras variables a jugar. Y esas variables tienen que ver con el tema de las expectativas, que no hay que confundir, como dijo alguien en estos días, que la inflación está en la mente de cada uno, ¿no? No, no estoy hablando de esas expectativas, estoy hablando de las expectativas que se forman los agentes económicos para después tomar decisiones sobre cómo invertir, cómo producir, qué producir, a quién venderle, digamos. Tú sabes que hoy me hicieron un reportaje de una de las radios, en Puerto Madryn, que es donde nos vamos siempre, bueno, los compañeros, se genera alguna movilidad, se llama la radio, viene Moreno, que yo he visto una historia esa. Y empecé a hablar de la oligarquía y entré en una radio de un programa de jóvenes y entonces me decía, pero usted entonces dice que... me estaba llevando a la reforma agraria. No, 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 le digo, no se equivoque, le digo, el peronismo no avanza sobre el derecho de propiedad de ninguna manera. Son otras escuelas filosóficas que avanzan sobre el derecho de propiedad. Porque nosotros, entre otras reflexiones, tenemos que reconocer que desde el punto de vista de los incentivos, los incentivos, el capitalismo resolvió el por qué una persona trabaja. Lo que no resolvió es que todos trabajen. Pero por qué alguno trabaja, lo resolvió. Y por qué alguno se esfuerza, lo resolvió. Lo que resolvió horriblemente es el tema de la distribución. Y ahí el peronismo, por eso se plantea no solo el tema de los stocks, la propiedad, sino el flujo que genera eso, que es la ganancia que puede o no genera esa propiedad, y alguna propiedad que no debería generar una ganancia que descoordine el funcionamiento del resto de las empresas. Por ejemplo, si vos sos dueño de un local, si lo alquilás, tiene su lógica que tengas una renta. Porque ese local es producto de tu trabajo o el trabajo de otro que vos compraste cuando tenías el título de propiedad. En el caso de la tierra, por eso la tierra no se amortiza. En un balance, la tierra no se desprecia, no se amortiza. Vos compras un auto, 10 años de amortización. Un auto 5, pero una propiedad, 20 años. Y así sucesivamente. Ahora, perdón, la tierra. Perdón, ¿qué tal, Flor? Acá entré. Entré, es de golpe, pero tengo una pregunta de esto que decís. ¿Los tenés que poner nutrientes a la tierra y a veces las cosas lo faltan? Eso va, eso no hay ninguna duda. ¿No tiene que ver con la propiedad? Sí, eso es inversión. No, no, eso es inversión. Eso es el trabajo que le agregas a la tierra. Ok. Por eso hay que diferenciar entre el stock y el flujo. El trabajo que vos le agregas a la tierra. La casa que hiciste, la tranquera, el pastito, el fertilizante, el surco, el poner la semilla, la máquina, el gasol. No hay ninguna duda, todo eso es costo. Hay un costo muy particular que se lleva el dueño de la tierra que sólo se lleva una retribución por ser dueño. Y esto es muy raro porque ningún modelo económico dice que se tiene que retribuir el título de propiedad. Por eso diferencio la propiedad de la tierra y de cierta tierra de la propiedad de un local o de un departamento, de una casa, de un malpón, que devino del trabajo. La tierra viene dada y preexiste. Alguien se apropió y un título de propiedad que reconocemos. El tema es qué retribución va a tener ese título de propiedad porque si es una retribución excesiva y me aumenta el costo de los alimentos, también me incrementan el precio. Entonces, ¿cómo se expresa esto en la inflación? Llegamos nosotros al gobierno y la hectárea de tierra en la zona núclea, donde se hace la mitad de los alimentos que consume el pueblo argentino, estaba a 3.000 dólares. Y supongamos que Pimpi, que era la dueña de esas hectáreas, 10.000 hectáreas semenado tuerto, ¿de quién? De Pimpi Colombo. Pimpi Blanco Villegas. Pimpi Blanco Villegas. Entonces me dice Pimpi, che, cada hectárea mía cuesta 3.000 dólares, vos la querés alquilar, yo te voy a cobrar el medio por ciento por cada hectárea de las 10.000 que te cobro. O sea, son... ¿El medio por ciento de lo que vos vendas de eso? No, el medio por ciento de los precios. Ah, del precio del hectárea. Del precio del hectárea. Del precio del hectárea. ¿Cuánto cuesta tu hectárea? 3.000. Yo te cobro el medio por ciento anual en dólares. Nada más, nada, qué baratito, la verdad que está bárbaro, está muy bien. Y ahí arranca el gobierno nacional y popular y vos firmás un contrato por dos años. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Son 10.000 hectáreas por 3.000, por el medio por ciento, es tu retribución anual. Yo te alquilo las 10.000 hectáreas y produzco el bisoja, mi maíz, mi bar, lo que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo? Firmamos por un año, en general estos son contratos a un año, seis meses en realidad es una campaña, puede ser un año, puede ser dos. Vos decísme, ah, yo me voy a Europa a pasear, me voy dos años, por lo tanto te dejo firmado el contrato por dos años. Me están dando una vida de bacana. Sí, claro, como Blanco Villegas, como Blanco Villegas. ¿Quién es Blanco Villegas? La mamá. La mamá, porque nos equivocamos. La aludida en los cantitos. El Mauricio Blanco Villegas, que se hizo famoso ahora. O sea que pega a Mauricio Macri en la canción. Sí, claro. No, pero va, va, también, la cancela va a ser que... Entonces, resulta que a los dos años volvés y ves el éxito del gobierno nacional y popular, te vas a fijar al pueblo, Venado Tuerto, la ciudad, y decís, che, ¿cuánto está la hectárea? Ahora que volví. No, cuando vos te fuiste estaba a tres mil, y ahora este gobierno, no, viste que son estos negros, peronistas, bla, 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 pero la hectárea está a siete mil. Ah, caramba. Entonces, me llamás y me decís, che, yo no te aumento, eh, sigue siendo el medio por ciento. Pero no es sobre tres mil, es sobre siete mil. Yo que sigo produciendo lo mismo, lo que tengo que hacer es aumentar los precios. Porque si no, ¿cómo te pago? ¿Está bien? O dejo de ganar, o lo que hago es aumentar los precios. Esto empieza a explicar lo que es una inflación de costos. Decís, ah, mirá, me aumentaron los costos y yo lo tengo que ensaladar a los precios. Me aumenta la muzarella, me aumenta la harina, me aumentan los impuestos, tengo que aumentar la pizza. Eso es aumento, es inflación de costos. Esa es la única inflación, no, claro, porque es lo que decía Iscovich. Si en la sociedad no hubiese moneda, no es que toda la vida, no es que siempre hubo moneda. Para ustedes que son jovencitas, vos, Pimpi, con treinta años, nunca viviste sin moneda. Nunca. Nunca me acuerdo. No es que te acuerdes. Pero hay... Sin moneda depende en qué sentido. Pero supe tener épocas sin moneda, pero vi que había. Había. Otros tenían. Otros tenían. Pero hubo épocas en la sociedad que no había moneda. Y esa era la época de que para intercambiar bien esos servicios era la famosa permuta. Te cambio tres pescados por esto, te cambio... La permuta. Si por esas cosas de la vida las pieles costaban más porque los animales se habían ido más lejos y para cazar tardabas más, cuando volvías para vender las pieles reclamabas más de otro producto. Pero no había inflación porque tu precio de la piel lo valorizabas, pero el precio del otro había disminuido. Y como inflación es aumento generalizado de los precios, tienen que aumentar la mayor cantidad de precios. Si uno sube y otro baja, como pasaría en la permuta, no hay inflación. Eso, cuando los marxistas te dicen... Los marxistas, marxistas, ¿eh? Porque cuando los marxistas ahora hacen política se volvieron ecologistas. Es un marxista reconvertido se hizo verde. Y un marxista reconvertido en economía se hizo estructuralista. Pero cuando vos razonás con un marxista, marxista te reconoce... Te dice, sí, claro, en la permuta... Por eso la inflación es un fenómeno monetario, te diría un economista marxista que se precie de tal y que te explique la economía desde el puro marxismo y no desde una historia. La única forma de que aumente, que haya un aumento generalizado, en el caso que estaba diciendo Guillermo, es introducirse el dinero en el intercambio. Si intercambias un bien por otro, uno sube y otro baja de precios. No hay aumento generalizado. La única forma de convalidar ese aumento generalizado es cuando se introduce el dinero. Ahí sí pueden aumentar el precio uno y el otro quedarse igual o aumentar los dos de precios. Convalidándolo con mayor cantidad de dinero. Por eso... Es mayor cantidad de dinero. Emisión. Emisión. Exactamente. Hay dos alternativas. O emitís más, o lo que técnicas en mente se llama la velocidad de circulación, que es muy fácil de entender. Cuando no hay inflación, o la inflación es baja, por ejemplo, era alta en términos internacionales, pero para los cánones argentinos era razonablemente baja, vos tenías mil pesos en pesos y no te quemaba gastando. Lo guardabas. Lo pones en el cajón de tu casa y lo vas gastando sin apuro. Bueno, ahora, cuando la inflación se va para arriba, vos decís, no, me quema la plata. ¿Cómo en el 89? Y entonces, ¿qué hacés? O vas a comprar dólares o vas a comprar los bienes que necesitan y bien cobrás. Eso significa que la plata que a vos te dieron rápidamente la gastás, por lo tanto aumentó la velocidad de circulación. Sí. Cuando te baja la velocidad de circulación, esto es bueno para los gobiernos, porque la gente se queda en la moneda del país y sobre todo se queda en pesos. Cuando aumenta la velocidad de circulación, que te quema la moneda... Nadie quiere ese billete, todos tratan de sacárselo encima. Yo siento que estoy todo el tiempo... Mirá qué interesante cuando hablamos de economía, cuando no son economías, porque es que estén concentrados. Ustedes piensan que no van... van a participar muchísimo en este programa, más. Sí. Si son capaces de seguir con las preguntas, esto obviamente estamos improvisando, se nota en la cara que está anterior. Es que estamos entendiendo. Entonces, en este gobierno, en este momento, ¿la velocidad de circulación está aumentando o está bajando? Aumentando. Se nota. Bueno, el comprender el proceso de velocidad de circulación al alza o a la baja es fundamental, porque te da estabilidad o te complica. A Mauricio Blanco Villegas le está aumentando la velocidad de circulación. ¿Quién se lo dice? Nosotros. El Banco Central. Cuando el Banco Central te dice que te aumentó la velocidad de circulación, está muy complicado, porque a la gente le empieza a quemar la plata. Y aunque no emitas plata, como aumentó la velocidad, aunque no emitas... Y cuando vos decís, te lo dice el Banco Central, ¿te referís a la propuesta a siete días a los bancos? Claro. O sea, te refería a un hecho, no a una palabra, sino a una acción de la economía. Porque te quema la plata a los bancos también. Y el banco le dice, mira, yo más de siete días no te la puedo poner. Después te la voy renovando, pero no me dejé esclavado más de siete días porque no sé qué va a pasar. Por eso inventaron un Banco Central, un título de depósito a siete días, que no es con la gente, es con los bancos, que a su vez toma la plata de la gente. Pero el gerente del central contra el responsable de la mesa de dinero de un banco privado se sienta así en la mesa y le dice, che, tengo estos cientos de miles de que hago. No, te los tomo a siete días. No, ponémelo a noventa. No, siete. Aumenta la velocidad de circulación porque siete días le tienen confianza y el resto no. Es culpa nuestra, no es la barbaridad de que ellos mismos están haciendo producto de este proceso inflacionario. ¿Qué es un fenómeno monetario? No hay ninguna duda, lo explicamos entre la permuta y la existencia del dinero. Siempre, no siempre, porque recién expliqué que puede haber inflación de costos con la oligarquía, que es el viejo problema del peronismo. Entonces empezamos en estos marcos teóricos muy particulares. ¿Qué nos pasa en una economía como la argentina? Dicemos, antes que siga, no podemos poner una música. Sí, así digerimos, digerimos la información. Digerimos la información, hermano, porque está bien que vos y Norberto la tienes así, pero nosotras somos un poco más lentos. Acá circula un poco menos rápido que... Los pedidos de Pimpi son ordenes. Vamos para eso. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, Política y Actualidad. A puro peronismo. En Capó. Pimpi. Ahora ya, ya está. Ya está, vamos a los próximos conceptos. Entonces ya entramos por lo que puede ser inflación de costos, lo que puede ser inflación monetaria. Y, Coviz, te habías metido con el tema de las expectativas. Pero antes que vos la expliques, yo pregunto, ¿cuándo un comerciante, un industrial, el que fue, compra mercadería? ¿Cuándo la compra? Cuando empieza que la va a vender. Muy bien. Y si vendió, compra porque le bajó el stock. Se da vuelta. Claro. Y se va a vender. Una pizzería. A ver, yo mojo, mojo es cuántas bolsas mojo. ¿Cuántas bolsas se moja en una semana en una pizzería? Ocho, yo. Diez, ponele. Ocho, diez. Ocho, diez por semana. Eso estamos hablando de 400 kilos de harina. Por lo tanto, con cada kilo de harina, ¿te salen cuántas pizzas? Uh, me matá. Cuatro, creo que son dos y cuesta. Cuatro, entonces para tantas y acá. O sea, yo tengo que probar, vamos. Sí, venga, 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 pero ahí me mataron. Cuatro, cuatro, cuatro. Como acá me meto en la cocina, pero son cuatro. Sale más o menos cuatro pizzas por kilo en casa. Ah, sí. En casa y en la pizzería. Porque en la pizzería con 200, te las tiran un poco más, te las tiran y entonces te salen cinco por kilo. Bueno, pero ahí tenés las pizzas que vendés, le calculás el precio promedio de las pizzas, sabes lo que facturás y solo es pizza. No es tan difícil. No. Para un tipo avesado, contarle las costillas de cuánto factura. Voy a entrar en una ferretería. ¿Cuánto empleado tiene la ferretería? Dos. Vos sabés que cada empleado hace 70 ventas, hace 140 ventas. A ver qué promedio está en tanto. Bueno, le contaste las costillas de cuánto factura. Los tipos avesados, por eso no puede ser secretario de comercio. Ni secretario de comercio, ni de la ferreta. Tienen que ser gente avesada, gente que entienda, gente que... No es solo la literatura. No es solo la literatura. No es solo... No, tengo dominio. Tener cash. Tener estaño, tener cash. Vos empezás a entender cómo funciona. Bueno, muy bien. Te bajaron las bolsas. Ponele que tengas para cuatro semanas. Entonces vos te manejás con 40, 50 bolsas, que es lo que te trae cierto camión. Si no, no te va a mandar un camión. Entonces tenés que... Cuando vos ves que te bajó la pila de bolsa, decís... Compra, trae. Porque tenés la expectativa hacia adelante de vender por lo menos lo que vendiste para atrás. ¿Está bien? Y porque te dedicas a eso, y ese es el negocio que sabés. Muy bien. Y cómo funciona la cash. Muy bien. En eso, ¿no? Vos no estás mirando a ver si la emisión monetaria... Tal cual. A ver si... ¿Qué dice la teoría sobre lo que acaba de decir Iscovich? ¡Qué fantástico! Que eso se llaman expectativas adaptativas. ¿Por qué? Porque pienso que va a pasar en el futuro lo que pasó en el pasado. Extraordinario. ¿Y sí? ¿Viste que sí? Está bien. Está muy bien. Ahora, ¿un banquero funciona así? ¿Por qué un comerciante, un industrial, un contador, un abogado, un abogado que se dedica a accidentes, en once, dice, bueno, me entran tantos juicios por semana, la ley de los grandes números, entonces, el tipo dice, che, estamos acelerando, le acerté con la publicidad, ya no le da abasto, estamos más personal, y se adapta en función de lo que pasó al porvenir. Y ahí va tomando sus decisiones. Pero un banquero no necesariamente trabaja así. Y entonces, hay otra escuela, muy interesante también, no para bastardear, que dice, dame la información que necesito y yo sé las decisiones que voy a tomar. Recuerdo alguna vez, un consultor famoso, sistemáticamente en Radio Mitre, hincha de RACI, esa es la parte virtuosa del hombre, fue presidente, presidente del Banco Nación, Mel Coñac, Mel Coñac. Entonces, fíjate cómo será que cuando estamos en plena discusión de la inflación, que esto, que mienten, que no mienten, que dicen, que no dicen, que si somos inocentes, que si es COVID, que si es en EWIC, perdón, porque él discutía en esos tiempos, bueno, que cuántos precios se toman, que en qué negocios se toman, precios de dónde, si la verdurería del centro o la verdurería que está más en los arrabales, digamos, y el tipo, dijo, pero a mí no me vengan con esas tonterías, en televisión lo dijo, no me vengan con esas tonterías de que tengo que medir si tengo mucha gente relevando precios, a mí denme la tasa de emisión monetaria, suponiendo la velocidad de circulación constante, porque si no pasa lo otro, en las economías en general, la tasa de circulación es constante, la gente, cuando la inflación es bajita en el resto de las economías, la gente, es lógico, es una variable K, pero K de constante, denme la tasa de emisión monetaria, yo les digo la inflación, esas expectativas que no tienen nada que ver con el pasado, sino con lo que está pasando en las decisiones hoy, usted denme, es lo que se llama expectativas racionales, porque el hombre recibe la información y en el cúmulo de información que recibe, sabe lo que va a pasar para adelante, no se adapta, razona, interesantísimo hasta las palabras que vas utilizando, ¿no? Nosotros los peronistas que no creemos solo en el conocimiento racional, sino creemos en el conocimiento intuitivo, en el conocimiento teológico, en esto nos diferenciamos también de los marxistas, no le vas a pedir a los marxistas que crean en el conocimiento teológico, pero nosotros, no, porque a veces también piensan que no somos científicos, somos muchísimos más científicos, aceptamos los tres tipos de conocimiento, el de la abuela que te dice va a llover y no sabe por qué, pero acierta, el que va a misa o a la sinagoga y te dice esto es lo que va a pasar porque así funcionó y va a seguir funcionando el conocimiento teológico y lo obtienes el conocimiento racional. Pensar que solamente hay un conocimiento científico denominado racional es un error de estos enciclopedistas en los cuales muchas veces los marxistas caen. en cambio los peruanistas que aceptamos las tres vertientes del conocimiento también aceptamos el racional le decimos sí aquel empresario que tiene mucho mucha información mucha información puede tener una expectativa racional puede puede tenerlo o contratar un consultor que lo ayuda con las expectativas racionales no lo hace un pichero un ferretero un almacenero esos no contratan un consultor ahora los banqueros con la información que están recibiendo ahora estas expectativas qué expectativas tendrán porque la verdad que la información no es muy buena y por eso lo que dijo Pimpi de los plazos fijos a siete días de estos instrumentos que le dio el banco porque eso indica que es mucho más importante en este aspecto la expectativa del banquero que la del ferretero finalmente son mucho más importantes las del ferretero porque las del ferretero son miles y miles y miles y te hacen la economía mientras que el banquero ahora hoy la del banquero cuando le dicen te hago un plazo fijo a siete días que el tipo está teniendo una expectativa muy complicada y una información posiblemente te quiero preguntar esto y la razón por la que la emisión monetaria es de determinado volumen llamémosle es porque el banco central el gobierno tiene una mirada más general de cómo funcionan las cosas ¿entendés? ¿por qué? ¿por qué Melconian dice vos dame ese dato y yo te voy a decir cuánto va a ser la inflación? ¿qué es lo que ilumina o no dependerá el caso las decisiones del banco central para la emisión? está muy bien esto se llama origen de la emisión monetaria si vos exportás y te entran dólares Pimpi ahora exporta también yo voy a volver a este programa porque no me pasa nunca Pimpi exporta le pagan en dólares pero ella tiene que ir a la esquina a comprarse sus vestidos y no lo va a pagar en dólares lo paga en pesos tienen que cambiar los dólares en el banco que finalmente es el banco central porque ella va a su banco pero ese banco va al banco central y cambia y ese es el juego que hace el sector de comercio exterior de los bancos ¿está bien? entonces Pimpi tiene una cuenta che exporte al banco le entra a un dólar pero Pimpi cuando va a retirar la plata ya retira peso y todo es algo que pasa atrás de la cortina entonces entran dólares emitimos ahora también a veces aparece el tesoro que tiene que pagar los sueldos y no tiene plata ¿quién es el dueño del banco central? el Estado Nacional muy bien ¿a través de qué repartición? ¿quién es el accionista del banco central? qué interesante la pregunta ¿quién se imagina que es? el Ministerio de Economía ¿viste? ¿viste? como solamente razonando y atreviéndose a decir no, si yo razono bien claro que es el Ministerio de Economía y dentro del Ministerio de Economía la Secretaría de Hacienda porque la Secretaría de Hacienda cuando se creó el banco en el 1935 por Previch es el que puso la plata ¿quién es el dueño de una sociedad el que pone la plata? ¿el accionista? ¿quién la puso? el banco la Secretaría de Hacienda es el dueño ¿viste? como se generó esa historia de la independencia del banco central ni siquiera el presidente el ministro el secretario de Hacienda el humilde Secretario de Hacienda pero puso plata del Estado pero lógico porque la Secretaría de Hacienda va a manifestar la plata del Tesoro por eso después el Banco Central le pasa las utilidades al Tesoro digamos cuando termina cada año hace las cuentas además si gana plata el Banco Central ¿a dónde va? a la Secretaría de Hacienda ahora y si no te alcanza parte de los ingresos de la Secretaría de Hacienda o sea del Tesoro es la utilidad del Banco Central ahora aparte de los impuestos eso ¿viste? ¿viste qué lindo? hoy es un programa que ¿cómo recauda el Tesoro? ¿te cobra impuestos? a distintas cosas a los combustibles a los... ¿cómo recauda? ¿el Banco Central? no, no eso es el Tesoro la Secretaría de Hacienda pero los ingresos de la Secretaría de Hacienda hay una cápita que es ganancia del Banco Central porque es una empresa cuyo dueño es la Secretaría de Hacienda eso yo nunca había ni sabido ni pensado entonces ¿quién se lleva la ganancia de una empresa si se reparte? el dueño bueno, todo lo mismo o la dueña o la dueña ahora supongamos que a pesar de todo eso los ingresos son menores a los gastos por lo tanto tienes déficit y tienes que pagar los sueldos y tienes que pagar proveedores y bueno ahí hay una atribución que tiene el Estado que es emitir plata y la emite el Banco Central que vivo y solo el Estado Nacional y solo el Estado Nacional y eso es muy importante hasta eso sí lo sabes porque hasta la reforma del 94 el Banco Provincia y el Banco Nación también que son anteriores al Banco Central de la República Argentina podía crear moneda recién se le quitó la postestad al Banco Provincia el famoso Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires de emitir moneda en la última reforma constitucional sino hasta ese momento el Banco Provincia podía emitir moneda porque es preexistente al Banco Central será de las pocas cosas buenas por eso en la crisis de la IPE no en la crisis del 2001 estaba el tema de la pseudomoneda que eran los patacones y los bonos de los gobiernos provinciales digamos que no eran moneda eran pseudomoneda eran bonos circulaban como moneda pero eran bonos pero si no si no se le hubiese quitado esa facultad al Banco Provincia podría haber hecho la moneda hubiera sido un lío es un lío muy grande porque un país no puede tener una sola parte de la unificación de un país es tener una moneda es extraordinario muy bien entonces el secretario de Hacienda le dice al presidente del Banco Central che no me alcanza tengo que pagar los sueldos los proveedores emitíme y dame y vos dame un bono de esos famosos bonos intransferibles que el Banco Central tiene entonces te da 10.000 millones de pesos y vos le das un bono del tesoro intransferible o sea que no lo pueden y ahí empieza una fuente de emisión monetaria en el activo aparece un bono del tesoro y en el pasivo la plata que emitiste ¿quién la gastó? el tesoro si tenés déficit fiscal y no tenés financiamiento externo emitís mucha plata para eso eso es lo que le pasó a Alfonsín en el 89 por eso decimos que esto se está pareciendo tanto al 2001 y al 89 me parece que es mejor que paremos un poco un poquito de música y alguna pizza vamos y ahora de Moreno ahora bajó la densidad toda emisión es incorrecta Iscovich no de ninguna manera a ver de ninguna manera porque una emisión que es la emisión genuina que es la que acompaña el crecimiento de la economía si una economía produce más bienes más autos más ladrillos más edificios más rutas o más máquinas bueno entonces se necesita mayor cantidad de dinero para que esos bienes circulen en la economía entonces en ese caso la obra social de nuestro sindicato de ama de casa extraordinaria obra social tiene muchísimos más afiliados las mujeres prolongan su la subida porque ahora tienen una correcta atención médica es así pimpio prestan más y mejor de servicios a la gente dos farmacias me inauguró esta semana una en posada y una en córnea y bueno entonces yo que necesito más plata para y eso es correcto no sirve de inflación eso es lo que te vas a explicar exactamente mayor emisión contra mayor cantidad de bienes o de servicios que circulan en la economía entonces el banquero dice dime la tasa de emisión 3% cuánto va a crecer la economía 3% ah no inflación eso es lo que vos estabas pidiendo deme la tasa de emisión 35% este gobierno cuánto va a crecer la economía 1.2 uy muchachos y el resto de la plata que hacemos acá ya hay señales que no se van a ver pero están haciendo y el resto de la plata y el resto de la plata puede ir a inflación puede o no no necesariamente depende como lo vaya llevando porque si te aumento la velocidad te disminuyo la velocidad de circulación y la plata que vos tenés en tu bolsillo te la aguantas y no la tiras al mercado porque crees que la inflación va a ir a la baja por eso las expectativas tienen su encanto en nuestro gobierno allá por el 2003 la cantidad de plata que había en el mercado era muy baja porque después de la hiper se había destruido la moneda entonces tuvimos un changuin que era emitir sin que eso fuera inflación porque había que reconstruir la capacidad de efectivo que tenía nuestro pueblo al contrario si no le dabas efectivo se hacía difícil circular trabajo que no tengo plata pero no es que no estaba es que no estaba el billete entonces vos le dabas el billete a la gente y la gente empezó a gastar pero no a generar inflación era una actividad necesaria porque había capacidad ociosa entonces pusiste para generar trabajo para generar producción mira como los modelos de desarrollo peronista son tan fácil como un café con leche no son esas comidas extrañas que también nos gusta comer y las entendemos pero viste los peronistas hacemos cosas sencillitas el maestro Carboneto decía la economía del ladrillo de todos los días que ladrillo sobre ladrillo y después lo repetía Kirchner Carboneto decía ¿cómo es una economía peronista? y es fácil es el ladrillo de todos los días va y ponemos un ladrillo va y ponemos una máquina de coser ponemos una computadora ponemos esto ponemos aquello la gente trabaja en una armonía de trabajo en una armonía de trabajo ni muy rápido ni muy despacio porque si vos querés hacer todo muy rápido también se te complica y vos imaginate todo yendo a Mar del Plata a 250 kilómetros por hora ¿cuántos accidentes vamos a tener? eso es la velocidad de crecimiento por eso el sabio Perón decía todo en su medida y armoniosamente ¿está bien ese consejo? a vos te lo pregunto Pimpi todo en su medida y armoniosamente es sano y es bueno claro a veces también a veces también una escapada que se yo claro tampoco tiene que ser todo tan restrictivo tan ordenado ahí de repente habló la bueno esa es la parte que a nosotros nos hace bien pero la velocidad de crecimiento de la economía genera descoordinaciones en las decisiones empresarias insisto si vamos todos a 110, 120, 140 a Mar del Plata es menos la probabilidad de que haya accidente de que si vamos a 250 obviamente que si vamos es ilegal vos sabés 130 la máxima en la Argentina si vamos a 20 también es un lío es un plomazo es un plomazo se viene a gol y se tiene un sarto ya hablamos de la inflación de costos con el tema de la tierra hablamos de la monetaria pero nos falta la de la descoordinación me quedé sin acero crecimos tanto en la metalmecánica que me quedé ah no pero lo importamos no, pará porque me quedo sin dólares tengo un problema tengo en el sector externo en su medida y armoniosamente es extraordinario algunos dicen que esa coordinación la da el mercado y no importa nada claro te la da el mercado si estás en condiciones de importar ilimitadamente pero si no estás en condiciones de importar ilimitadamente hacemos tantos planes de vivienda que me quedo sin inodoro y sin bidet y nunca podrías importar ilimitadamente porque vos no fabricás los dólares así que vos no podrías importar ilimitadamente viste como cuando incorporamos los conocimientos propios de los cuadros políticos nos vamos dando cuenta como este esquema de la economía si somos armoniosos si lo entendemos si lo razonamos es muy fácil pregunto lo de los formadores de precios son los que están descoordinados o son los que en realidad los dejamos hacer y se descoordinan es profeso o se descoordinan porque nadie los mira fijo si los mira fijo y se coordinan entonces no es un problema de los formadores de precios hay cosas muchas más fundamentales yo te iba a decir eso también en la vida cotidiana me sucede en la capital de encontrar ahora en esta época agua una botella de agua mineral acá a la vuelta 18 pesos en otro lado 25 digo eso no lo debía antes digo ahora veo mucho más porque eso es muy fácil de explicar es muy fácil de explicar no es un problema de control o descontrol el problema es que no sabes cuáles son los precios entonces es lo mismo o una pizza a 70 pesos que a 150 o 220 o un kilo de helado a 120 o 390 el que te la vende no sabe qué va a pasar a cuánto va a poder reponer cuánto va a ganar no sabe todo eso es una descoordinación te cubrís y el que compra tanta modificación de precios tan rápido te desordena cuánto está el kilo de cebolla cuánto está el kilo de morrones cómo son precios obvios cómo no vamos a saber cuánto está un kilo de papa y este es el problema cuando los porque si yo te digo cuánto está el kilo de clavos de dos pulgadas pimpi mira aquí se tiene matarse claro porque eso es lo que en el comercio se llama precios ciegos no para un albañil no para un carpintero no para un ferretero no para un mayorista de ferretería pero para el público en general el kilo de clavos de dos dos y media precios ciegos ahí te miras la cara del cliente hace algunas cositas pero compro una paltita que entre en mi mano a 15 pesos o una banana a 10 pesos bueno esto se desordena cuando dejas de tener los precios en tu cabeza ¿cuándo lo dejas de tener? cuando te cambia todo el tiempo claro cuando no sabes lo que pasa vos llegas a otro país y decís pero cómo esto está tan caro tan barato después te acomodas después de dos o tres días empezás a acomodar pero te pasa porque no tenés la noción de los precios la inflación genera que se te desordene la cabeza a vos como consumidor y a vos como productor de bienes y servicios por eso no es bueno por eso nosotros no alentamos la inflación por eso creamos recreamos la Secretaría de Comercio pero sabes que se nos pasó la hora y ni siquiera empezamos a hablar del tema así que no hay otra alternativa pimpi porque no es ¿sabés quién sabe de inflación acá? ustedes porque los comentarios que ustedes están haciendo son los que esclarecen y iluminan del otro lado no nosotros por eso siempre decimos en el peronismo que el conocimiento es colectivo y no lo tiene el que está arriba en el atril lo tiene nuestro pueblo como decía Facundo Cabral volaba bajito que ahí está la verdad acá las que hablaron de inflación y COVID fuimos nosotros o flopi y pimpi son esas claramente son las que saben y a partir de ese conocimiento hay que construir la teoría y no al revés ¿no? muy bien porque siempre la práctica es superior a la teoría te agradezco mucho pimpi si tu sindicato y tus actividades te permiten necesito que nos encontremos el próximo viernes que va a ser al horario que corresponde pero aparte cuando tuviste economía a domicilio eso lo quería eso lo quería